Un asistente de enseñanza es responsable de apoyar las actividades para aliviar a los maestros de su trabajo. Como asistente de enseñanza, puede participar activamente en diversas formas de educación, como educación primaria, educación secundaria y educación especial. Además, un asistente de enseñanza puede trabajar dentro de la educación de adultos. La gran mayoría de los asistentes de enseñanza trabajan en la educación primaria. El trabajo de un asistente de enseñanza es principalmente de apoyo, como aprender a vestirse, ayudar a limpiar, mantener el orden, guiar a los estudiantes y compilar materiales de enseñanza. El puesto de asistente de enseñanza se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años y ahora se encuentra en muchas escuelas. El trabajo administrativo también puede ser parte de las tareas de un asistente de enseñanza. Un asistente de enseñanza recibe sus tareas de los maestros y luego realiza estas tareas de forma independiente. En general, estas diversas actividades deben considerarse simples y rutinarias. Otro nombre para el asistente de enseñanza también puede ser asistente de clase, dependiendo de la escuela en la que trabaja el asistente de enseñanza. Son los asistentes de enseñanza quienes apoyan a los maestros quitándoles varias actividades de las manos. Un asistente de enseñanza no solo es responsable de las tareas de cuidado, porque un asistente de enseñanza también puede dar a los estudiantes explicaciones adicionales si no entienden cierto tema. Una diferencia importante entre un asistente de enseñanza y un maestro es que el asistente de enseñanza no tiene una calificación de enseñanza. Si un asistente de enseñanza quiere enseñarse a sí mismo, debe seguir y completar una formación docente. Como asistente de enseñanza, por lo tanto, eres un apoyo importante para los maestros en diversas áreas, pero no te enseñas a ti mismo.